pero miren que tengo de este lado, es el nuevo Motorola Edge 30 Pro así que vamos a hacer esto un bot sin ni primeras impresiones para que lo conozcas que viene en el interior de la caja cuando tú compras este terminal aquí tengo el equipo Motorola Edge 30 Pro que la verdad tiene un diseño muy bonito me ha gustado bastante, también contamos que en el interior de la caja el fabricante te añade la herramienta para poder extraer la tarjeta SIM también contamos con este folder donde el fabricante nos añade por supuesto una guía rápida del dispositivo para que conozcamos el terminal y también de este lado nos añade una funda plástica para proteger el dispositivo es en transparente, algo interesante que tienes que tomar en cuenta es que Motorola por el rango de precio que te vende ya te implementa el cargador y el cargador es de 68 watts de potencia que promete bastante el dispositivo en tema de carga y por último también nos añade el cable USB con entrada tipo C ya tengo el dispositivo en mano así que lo vamos a retirar de esta fundita que protege al terminal y vamos a encenderlo a la 1, a las 2 y a las 3 presionamos el botón de Power aquí está encendiendo Motorola by Android y en lo que inicia vamos a hablar al respecto sobre el diseño en el lateral derecho tenemos el botón de Power que también a su vez es el lector de huella digital volumen menos, volumen más, lateral izquierdo se encuentra completamente limpio y en la parte superior también se encuentra limpio solamente tenemos aquí un micrófono de cancelación de ruido y en la parte inferior contamos con altavoces, micrófonos de cancelación de ruido, puerto de carga tipo C y también la ranura para poder añadir la tarjeta SIM con respecto al diseño puedo decirte que el equipo está bien logrado un equipo bonito con un diseño único bajo mi punto personal me ha encantado sobre todo el tema de la ergonomía ya que siente muy cómodo a la palma de la mano ya que tiene un cristal curvo 3D que está pronunciada esta curvatura que se siente perfecto al agarre también tenemos Gorilla Glass 5 aquí en el cristal para que el equipo no se te maltrate y algo que en verdad me gusta y que veo diferente es el acabado de fabricación no es completamente cristal cristal sino que trae un recubrimiento o algo que lo hace diferente como algo sedocito, algo muy diferente, bonito me gusta al tacto, la verdad ahí en esa parte de diseño me ha encantado este Motorola Edge 30 Pro ya he encendido el terminal como también lo he configurado incluso me puse a jugar unas partidas rápidas para compartirte un poco de la experiencia de este terminal así como primera toma de contacto tenemos una pantalla P OLED de 6.7 pulgadas en resolución Full HD Plus tenemos HDR10 Plus y eso sí, la pantalla tiene una calidad impresionante me gusta, la verdad tiene buena representación de color colores muy vivos, saturación, contraste, bien balanceada la pantalla equilibrada como también nos brinda buenos ángulos de visión que la verdad es excepcional una pantalla exquisita para contenido multimedia también nos acompaña un aspecto en pantalla de 20 novenos que a mi punto personal me agrada el equipo como tal con respecto al panel y eso sí, tenemos también una tasa de refresco de 144 Hz que el scroll en pantalla va a ser un poquito más rápido tenemos una fluidez muy buena en el panel con respecto al tacto incluso tenemos un equipo que prácticamente pues es muy fluido y eso también debido al procesador Qualcomm Snapdragon 8 de primera generación al igual tenemos 12 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento interno eso sí, este terminal ya no se puede ampliar a través de una tarjeta microSD justamente por el espacio de almacenamiento que posee pero bueno, sabemos que Motorola siempre nos brinda un buen diseño nos brinda también buena calidad con procesador de igual manera nos brinda un sistema operativo bien optimizado y aquí lo vemos ya en este Motorola H30 Pro que tenemos Android 12 en el dispositivo que los cambios principalmente se van a notar claramente aquí en el status bar, en el navar incluso también la barra de notificaciones, en los togles y demás ya trae un arreglo pero sobre todo también te permite tener esa capa de personal my boots para darle ese estilo un poquito mejorado bajo capa de personalización así que Android 12 como tal batería de este terminal es de 4800 mAh pero tiene carga rápida de 68W de potencia que Motorola promete cargar del 0 al 50% en solamente 15 minutos carga inalámbrica de 15W y carga reversible de 5W la verdad una promesa muy interesante en el cemento de la gama alta y eso sí, este equipo también nos brinda conectividad 5G lector de web y tal en el lateral desbloqueo facial y resistencia IP52 a salpicaduras de agua más no es sumergible este dispositivo pero también tenemos unos altavoces Dolby Atmos Stereo y tenemos Bluetooth 5.2 como Wi-Fi 6 y también este equipo pues es compatible con la plataforma de 3D4 y qué pasa con respecto al apartado fotográfico Motorola no nos deja atrás ya que tenemos aquí en este dispositivo una cámara principal de 50 megapíxeles y tenemos otra cámara de 50 megapíxeles ultra gran angular y tenemos tecnología Quad Píxel como también el macro en la fotografía y por supuesto otro lente de 2 megapíxeles para profundidad de campo conocido como fotografía retrato mientras que en la parte frontal tenemos una cámara de 60 megapíxeles y así es como este dispositivo se compone con respecto a características la verdad una apuesta muy interesante en el cemento de la gama alta el precio de este terminal es de $25,989 pesos mexicanos así que no te vas a perder el contenido que vas a generar más de este terminal porque te voy a compartir mi experiencia de utilizar día a día este equipo así que sin nada más que decir yo me despido nos vemos y hasta la próxima y